Mis grandes predecesores, partida número 3. Hace tiempo que deseaba estudiar los libros de Casparo y ahora me decidí a hacerlo porque considero que son libros con mucha enseñanza de táctica, estrategia, teoría y también histórica. Respetaré muchos de los comentarios de Casparo aunque si en algún comentario no existe una evaluación comentaré lo que la máquina exponga. También he recortado algunos análisis que son muy valiosos por parte de Casparo pero que se hacían extenso para nuestro interés de estudio y el vídeo podría extenderse demasiado. Solamente he dejado las variantes más importantes que se expusieron en este libro. Esta partida entre Andersen y Kieserisky fue una partida amistosa que se jugó en Londres en 1851. Comenzó con E4, E5, F4. El gambito de rey era la apertura más popular de esa época. La iniciativa a cualquier precio. El sacrificio de material en una etapa temprana se consideraba un signo de buen gusto y rechazarlo se consideraba de mala educación. Por lo tanto lo aceptaron. E por F4, alfil C4, dama H4, jaque, rey F1, B5. Una jugada errónea. La jugada favorita de Kieserisky. Desviar el alfil de la casilla F7 pero este contra gambito es malo. Alfil por B5. Casparo comenta, cuando me vi obligado a jugar con negras en esta posición en una partida temática de exhibición con Swords en Londres 1993, pensé durante 10 o 15 minutos y quise abandonar inmediatamente. Simplemente no entendí para qué se ha entregado el peón. Continuó la partida de Andersen con caballo F6 por parte de Kieserisky, caballo F3, dama H6. Aquí otras continuaciones o otra continuación es dama H5, caballo C3, alfil B7 y alfil C4 o E5 que favorece a las blancas. En la partida, dama H6 continuó con D3. Más enérgico es caballo C3, según comenta Casparo, que de hecho, Swords jugó contra mí en esa partida mencionada. D3 fue respondido con caballo H5 con caballo H5. Mejor es, en lugar de esa jugada dudosa, alfil C5. Tras caballo H5, caballo H4. Otra jugada dudosa defendiéndose en esta posición del jaque con caballo G3. Por eso jugaron el movimiento caballo H4. Mucho más inteligente era, en lugar de caballo H4, torre G1 con la amenaza de avanzar el peón a G4. Y si ahora, por ejemplo, dama B6, entonces caballo C3, C6, alfil C4 con una ventaja abrumadora. Seguimos con caballo H4, dama G5. Kieseriski recomendó en este momento el avance G6. Dama G5, caballo F5, C6, dudosa. Pero aquí debió haberse jugado G6 sin temor a H4 en vista de dama F6, caballo C3, C6, alfil A4, caballo A6, d4, caballo G3 jaque, caballo por G3, F por G3, dama F3, dama por D4, alfil B3 y F6 con una posición poco clara. Tras la jugada C6 de la partida, el blanco respondió con otro error, G4. Por supuesto, el simple retroceso alfil A4 era mejor. Tras este error, caballo F6. También se consideró o se considera en análisis G6, también indicado por Casparo en el libro. Luego de caballo F6, torre G1, un bonito e intuitivo sacrificio de alfil que fue aceptado con C por B5, considerado un error. Casparo comenta, después de esto, las negras tienen una posición objetivamente mala. No está claro, en lugar de capturar el alfil, el avance central D5 en vista de H4, dama G6, H5, dama G5 y dama F3. Alfil por F5, E por F5 y ahora alfil D6 con una ligera ventaja de las negras. Esto no lo comentó Casparo. Casparo había puesto otra línea que yo eliminé porque era demasiado extensa con todo el respeto de Casparo y aquí la máquina daba esta posición como ligeramente mejor el negro. Pero la más fuerte es evidentemente H5 comentado por Casparo con ligera ventaja de las negras. Después de la aceptación del alfil, ya la posición es completamente perdida según Casparo y los análisis, continuó con H4, dama G6, H5, dama G5, dama F3, amenazando la simple captura alfil por F4, atrapando la dama. Por esa razón, las negras retroceden con su caballo G8. Como afirma Ewe, las negras están demasiado preocupadas por conservar su ventaja material. Sin embargo, la captura caballo por G4, torre por G4, dama por H5 y caballo C3 es posición ganadora para las blancas. Luego de caballo G8, una retirada que fue respondida con alfil por F4 y dama F6. La alternativa dama D8, caballo C3, era igualmente mala. A la jugada dama F6, caballo C3, continuando el desarrollo, poniendo la mirada en el salto caballo D5. Alfil C5, un movimiento inmediatamente perdedor. Sin embargo, la posición es mala para las negras, puesto que si alfil B7, caballo por B5, dama por B2, caballo C7 jaque, rey D8 y rey G2, la posición del negro es perdida. Alfil C5 fue contestado con el salto caballo D5, objetivo de caballo C3. Sin embargo, D4 es una jugada fuerte y buena, y después el salto caballo D5 era incluso más sencillo. Caballo D5, dama por B2, alfil D6. Dudosa, el comienzo de una combinación brillante, cuya exactitud, sin embargo, es dudosa. Comentarios que puso aquí en el libro Casparo, pero que son de Ewe. Con este movimiento, comenta Casparo, las blancas desperdician una victoria fácil y quizás la victoria total, jugando en lugar de alfil D6, D4, alfil F8, caballo C7, rey D8 y torre E1, ganando. También se consideran en lugar de D4 como ganadoras torre E1, así como alfil E3. Siguiendo la partida con alfil D6, que gracias a estos errores, la partida trascendió a nuestro tiempo como una de las más brillantes. Lo que ocurre es eso, que a medida que la tecnología y los análisis han ido avanzando, se han descubierto mejores movimientos, pero no por ello deja de ser una partida brillante y hermosa. Tras este movimiento, el negro capturó la torre, alfil por G1. Como demostró Steini, la captura dama por A1 era preferible, rey E2 y ahora dama B2. Era esencial este movimiento. Después de rey D2, alfil por G1, E5, alfil B7, caballo por G7, jaque, rey D8, dama por F7, alfil E3, jaque, caballo por E3, caballo E7 y dama F6. Las negras están perdidas. Aquí, después de alfil G1, continúa o continuó la partida con E5, que también es una jugada tranquila, de esas que, sin mucho espaviento, hacen demasiadas cosas. Con la amenaza de un mate, caballo por G7, rey D8 y alfil C7. Luego de E5, continuó con dama por A1, y rey E2. Aquí, las negras abandonaron. Pero, sin embargo, esta partida es famosa, más bien, por la siguiente continuación, donde las negras juegan caballo a 6, defendiéndose de la amenaza caballo por G7 y alfil C7 mate, pero sigue caballo por G7, jaque, rey D8 y ahora el brillante sacrificio de la dama en F6. Un espectacular sacrificio final que termina por la vía del mate, caballo por F6 y alfil E7 mate. Las dos partidas anteriores de este libro ya las había comentado en el canal, en dos vídeos que le dejaré los enlaces en la descripción de este, para que continúen la selección completa después de esta tercera partida y vayan disfrutando de estos análisis de dicho libro. Espero que hayan disfrutado esta partida y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. Chao.